Bueno, 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 ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien como siempre y hoy tenemos un 11 de marzo muy lluvioso. Bueno, ha habido un ratito que no ha estado con lluvia, pero está muy grisoso, el paisaje está casi descolorido a pesar de que sigue con un encanto importante y bueno, hoy es un día señalado para mí porque hoy es mi cumple. Además, ya ves que a estas horas estoy arregladita y todavía estoy con la mañanita. Entonces, pues bueno, es importante, pero también he de decir que el 11 de marzo, desde que fueron los atentados, lamentablemente, es como un día para mí agridulce. Importante porque es el día de mi cumpleaños, el día que cumplo un añito más, ya que nací, que por cierto nací a las 10 de la mañana, pero al mismo tiempo me acuerdo de toda aquella desgracia y es un día bastante lamentable por esos atentados. Pero claro, si nos ponemos a pensar, todos los días hay desgracias en el mundo. Bueno, estoy aquí porque mientras llegan mis invitados, mi pandilla de invitados, bueno, hoy es un cumpleaños súper sencillo, súper light, somos la familia, la familia, el collo de la familia, menos una hermana que vive a muchos kilómetros de aquí, pues motiva de trabajo imposible y menos para un cumple, si fuera una boda, fuera un baudizo, una comunión, algo así como más relevante. Pues bueno, nosotros nos comunicamos a través del teléfono, a través de algún vídeo, alguna cosita y ya está. En fin, hasta que nos podemos ver, claro, lógicamente. Pero el trabajo es el trabajo y a veces se puede y otras veces no se puede. Pero bueno, vienen las family y vamos a hacer pues comidita a la plancha, yo le llamo barbacoa, pero en verdad no es barbacoa porque las barbacoas se deben de hacer al aire libre, ¿no? Al aire libre, pero ahora que hoy es tardía como para irte debajo de un olivo. Hoy estaría fatal, ¿no? Es imposible hacer barbacoa, entonces pues bueno, tenemos una plancha grande y toda la carne que se ha comprado pues hará la plancha. No sé si también pondré freidora para freír alitas de pollo, nos encantan las alas crujientes de pollo. No sé, pero bueno, la carne a la plancha y eso seguro y arcachofitas y algunas cositas. Y luego ya seguidamente pondréis la tarta, pues como os dije, no sé si está por ahí, mi cuñada y mi hermano tienen otro cumpleaños. Entonces vamos a ir todo seguido. Y hoy os voy a grabar, hoy os voy a grabar, digo, bueno sí, lo voy a dejar grabado. Hoy os voy a hacer un pequeño recital que ya os comenté que tenía algunas cositas escritas. Espero que os guste, intentaré ser breve y no muy calcina y serán algunas pinceladas, ¿no? Algunos poemas. Bueno, espero que os guste y perdonad con, bueno, sobre todo mi pronunciación porque hace mucho tiempo que no leo en alto, ¿vale? Bueno, este poema lleva por título Puede. Pueden que mis historias tengan eco de urta tumba, pueden que mis palabras vistan de luto mis oraciones, pueden que mis poemas no desprendan fragancia de hierbabuena, no busco el tasto que derrama el poeta, no busco el detalle que espera, no busco llenar de estrellas las floridas las primaveras, no busco el traje la elegancia que ornamente de fiesta mis palabras, no busco versos melódicos que acaricien tus tímpanos, no busco la inspiración si ella voluntariamente no emborrona mi folio. La poesía es fluida, no usa lencería fina, ni encaje, ni puntilla, de nudo está en mis versos de maquillaje y decorado cesterno, navego a la deriva, en el mar de la sílaba, voy sin chispa que provoque fuego, pero mis vocablos son sinceros, cercos y resistentes son miedo. Había escuchado el pequeño ratón, tengo aquí de público por detrás, mira, mira lo que tengo ahí, mi ardilla, hola, y sarta terminando el poema, mamá calla, apenas habla porque habla muy poco y mira, mamá calla, eso le ha salido estupendo, espera cariño que vamos a dar un poquito más, encordea un poquito más. La vara, enamorado, debajo de estos harapos, habla de un corazón, viejos latidos, pero latidos de amor, debajo de estas arrugas hay un rostro ilusionado, bajo este pelo plateado, vive un viejo enamorado, ole. Es que, bueno, este poema está basado en aquellas personas que se enamoran a cierta edad, ¿no?, porque el amor, el amor siempre se ha dicho que no tiene edad, ¿no?, pero como que es un poquito extraño, o que nos resulta muy extraño que una persona, bueno, con 60 años, con 65, 70, 70 y tanto, 80, como que hoy se ha enamorado, mira el viejo que se ha enamorado, mira, y como que es una especie de humillación, mira el viejo, bueno, ¿y qué pasa?, es una persona mayor, ¿y qué pasa?, que su corazón ya por eso no pertenece a los sentimientos humanos, o no sé, o que ya se transforma en mueble de madera, y más que nada, pues por eso hice ese pequeñito, bueno. Y ya, ya por último, no os preocupéis, el recitado acabas prontito, mira, voy a recitar este, que lleva por título, No regales muerte, ajá, palabras vanas, baboso pez resbaladizo, hablas y hablas si no cumples nada, cuando dejarás tu venganza, inocentes cachondas incautas, celebro verde, sabandija descarada, prematura cremallera, ritmo asesino lleva tu esperma, salpicas tu virus, repartes y repartes como dulce chocolate, no regales muerte, plastifica tu pene. Bueno, pues evidentemente, este poema, cuando en su momento estuve pensando en ello, evidentemente es para protegerse, o sea, que nos pongamos protección, el preservativo en este caso, o sea, es un poema dedicado a eso, a que plastifique tu pene, a que plastifique tu pene porque lamentablemente, lamentablemente, todavía se piensa que un chico muy guapo, que incluso a lo mejor sea deportista, que incluso coma sano, a lo mejor que ni fume, pues que un chico de estas características nunca puede contagiarnos de una enfermedad y nunca hay peligro de mantener relaciones sin ningún medio de protección. Y bueno, y esto es un error, pero gravísimo, esto es un error gravísimo. Ya no estamos hablando ni de embarazos no deseados, porque no estamos hablando ni de eso, sino de cuantas y cuantas muchachas, pues no sé, ya no se falta tampoco irse a una discoteca o a un par o a bailar o a una fiesta, pero bueno, en algún sitio donde se encuentran jóvenes y unos se ven a otros y es verdad que están muy atractivos porque, claro, para ir a esa concentración, ¿no? Como yo digo, pues te pones coqueta, te arreglas, te maquillas, te pones tus mejores galas, ¿no? Tú, tú, lo que tengas, lo que a ti te guste llevar, no sé, tus pelos largos, tus pelos cortos, lo que sea. Los chicos igual, los chicos se maquean, se ponen bonitos y se echan sus perfumes y todo. Y claro, en ese ambiente pues todo parece perfecto, todo parece saludable, pero no tiene por qué serlo. Ojo, que no significa que estemos todos enfermos, que estemos todos contagiados y que esto sea una plaga de virus, no significa eso. Pero sí que es verdad que hay que pensar un poquito que aunque tú veas una persona que aparentemente, aparentemente su exterior, o sea, su físico, su corteza, como yo digo, la carcasa del exterior, sea muy llamativa, muy lustrosa, y tú digas, uff, madre mía, no pasa nada. No tiene por qué, no tiene por qué. Vamos a intentar desprecavidas, vamos a intentar de dejarnos guiar un poco por la sensatez. Y si conocemos a alguien y queremos mantener relaciones, aunque sean relaciones esporádicas o relaciones momentáneas, intentar poner un poquito de cabeza y poner medio de protección porque no sabemos a quién pertenece, de dónde viene, si se ha metido en cama con otras personas, se han estado repartiendo amor por los mundos de yupi y vienen con enfermedades que muchas veces hasta ellos mismos desconocen. O sea, yo recuerdo hace años atrás, escuchaba un programa de radio que llamaba a mucha gente súper preocupada porque se había contagiado y no sabía ni cómo, no sabía ni cómo se había contagiado. Y de hecho, la persona que confiaba al final era el que lo contagiaba y cuando hablaba con él, él no sabía ni que estaba contagiado tampoco. O sea, esto es como una cadena. Son cadenas y mucha gente se sorprendía, pero ¿cómo puede ser posible si es la persona más sana del mundo? Pero ¿cómo es posible si no aparenta ninguna enfermedad? Si no tiene síntomas de nada, de nada. Pero bueno, es que hasta que se presentan los síntomas, tú ya puedes estar contagiado y tú sigues siendo el mismo y la misma y guarde bonito y guarde bello y guarde bella. Pero si lo llevas, lo llevas. Entonces, por eso hice este poema. Espero que os haya gustado. Es verdad que le pido disculpas porque el recital ha sido un poco cutre. Sinceramente ha sido un poco cutre porque, bueno, ya está, porque no lo he practicado. Porque no lo he practicado desde hace mucho y bueno, como se trata de compartir, tampoco le doy la importancia de practicarlo, ya sabéis, que quede bien bonito y bien decorado. En fin. Tengo más, no es la única. Tengo aquí algunos que son colorcitos. Bueno, después de ver... Mira, esta es muy cortita. Voy a leer porque es muy cortita. Hoy quiero enamorarme. Ya sabéis, aquí es amor y desamor, ¿no? Hoy quiero enamorarme. Después de varios años más muerto que vivo, hoy por fin quiero abrir la puerta de la nevera. Sacaré los calamares, las hamburguesas, el pollo congelado y mi corazón empaquetado. Hoy quiero descongelarme, dejar que fluya la sangre. Hoy quiero regresar a mi cuerpo. Hoy quiero enamorarme. Bravo por todos aquellos que quieran regresar y que quieran volver a enamorarse. Bravo por todos aquellos que no cierren definitivamente la puerta al amor. Porque el amor es una palabra muy bella y además una palabra que te da potenciar. O sea, que es que, es que, bueno, es que el estar enamorado, ya os digo, como he dicho en vídeos anteriores, no solo... Uy, le parezco al del pañuelo con tanto movimiento. Una ardilla mareada. No solo por estar enamorado de tu pareja, ¿no? Que te pueda estar enamorado de tu vida, de tu entorno, de tus flores, de tu jardín, de tu mascota, de tus vecinos, de tu trabajo. O sea, que hay muchos tipos de amor y todos son bienvenidos. Y con esto y un bizcocho, como se suele decir, hasta mañana a las 8, pero es mentira, porque yo a las 8, vamos, mentira. No lo sé, a lo mejor por aquí me encontré a las 8. Cosa que dudo. Si tengo un ratito ya os grabaré algo. Es increíble que nada, que os dejo, que esto ha sido algo muy rapidito. Mientras llegan y no llegan mis invitados, que ya lo tengo más bueno todo preparado. Y, bueno, deciros que eso es que aquí hace días de lluvia, pero la verdad que es muy buena temperatura. Aquí no tenemos aire acondicionado, ni calificaciones, en este sector. Bueno, un besito. ¡Adiós!